En estos documentos quedó registrada la denuncia, instaurada por parte de los líderes comunales del Corregimiento 1 y Comuna 8 de Villavicencio, quienes dicen haber sido amenazados por liderar el proyecto turístico del sector del Corregimiento Las Palmas, áreas cercanas a Ciudad Porfía de Villavicencio. Nosotros pusimos la denuncia en la Fiscalía porque a mi casa apareció un hombre, una púlsar azul sin placas, y fue muy claro en su mensaje que si seguíamos con el proyecto de turismo de Tupillán, que nos iban a quitar la vida. Tanto a los líderes como a los presidentes de Junta que están respaldando el proyecto. Según los representantes del Corregimiento 1, existe un programa de protección policial entregado por las autoridades al evaluar la queja de quienes habitan en esa zona de la ciudad. Tenemos protección policial y aquí está la denuncia, que se hizo la denuncia pertinente ante la Fiscalía. ¿Cuántas personas son las que resultan amenazadas? Pues hay 29 presidentes de Junta. ¿Y a todos los visitó? No, 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 me visitó a mí porque soy como la cabeza del proyecto, ¿cierto? El proyecto de los líderes comunitarios ya fue radicado en la Secretaría de Planeación e incluso presentado a los concejales para buscar su respaldo. El POC visitó la zona, nos felicitó, fue una de las propuestas más concordantes con lo que se está proponiendo, es el mejor proyecto, las estructuras allá ya están montadas, lo único que nosotros necesitamos es como un empujoncito de la administración en el cambio del uso del suelo. En manos de las autoridades está la investigación de dónde provienen las amenazas para los líderes del proyecto turístico y festival de verano del sector del Guayuriba, para aprovechar los recursos hídricos de los sectores paisajísticos y demás atractivos que ofrecen las áreas de la Comuna 8 y Corregimiento 1 de la capital del Meta.